Hey yo Hola a todos, como estas querido amigo Que onda gente como estan? La verdad que yo bastante bien El dia de hoy, hoy ha sido un dia bastante Tranquilito, bueno hasta el momento Recib me acabo de levantar Uh tengo un mensaje van Come un touch, hay gente Haciéndose chupar el... What? What the fuck? Man Chimpansi Versus humanos Si chimpansi es como mas Epico sabes, diria un mono O un chimpansé Pero un chimpansi Es mas epico, es mas epico Saben que el otro dia Estaba viendo videos de Monos reaccionando a la magia No se porque era como, era what the fuck Miren este video Y ahi fue cuando me salio Justo subio un video, beautypie Subio un video relacionado al tema Diciendo eres mas inteligente Que un chimpansi Y yo quede como, what the fuck Este video lo tengo que ver Es una pagina web que se llama Human Benchmark Que tiene literalmente una opción Que dice chimpansi test A ver, antes de eso Vamos a probar las otras opciones Beautypie te quiero Gracias por darme contenido A ver, hay muchas Realmente me tengo que crear una cuenta Primero Username San Pepe Pro Let's go Ahora tenemos San Pepe Pro 21 Vale, vale, vale Tenemos chimpansitis I'm Trainer What the fuck, que es I'm Trainer What the fuck, por que Por que un test de inteligencia tiene esto Uh, el fornite, el fornite Sirve el fornite Pow, 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 pow Uff, uff A ver que dice El promedio está en 4.50 Eh Estoy por, bueno, a ver Estoy ahí Estoy como a la media Esto, red time ¿Esto qué es? Cuando la Cuando la pantalla se ponga verde Haz click Ah Yo estoy en 300 No, amigo, soy retardado Soy retardado, amigo Soy retardado Literalmente retardado Podemos llegar a 200 por lo menos, ¿no? Oh Holy shit Oh My god ¿Viste como mejoré de una a otra? Si, papu O sea, tengo que hacer click Cuando pueda Oír el El sonido Me saco el gorro Por que ahora tengo que ponerme En modo focus Por que si no No Ouch Me dolió Me dolió Literalmente me dolió No, amigo Estoy sordo ¡Estoy sordo! No Es que se escucha algo Pero también yo me estoy escuchando O sea, el micrófono Entonces como que... Ok, no soy sordo No soy sordo Tal vez un poco Pero bueno, por lo menos uno si subnormal Si te pones unos auriculares mejor tal vez podás Ah, se escuchó con cualquier cosa el tipo Es que mis auriculares no son lo suficientemente buenos Y además lo tengo conectado el auricular al micrófono No a la compu Entonces, claro, yo escucho mi voz No, no vale Es trampa Pero ahora si vamos a lo que hemos venido Maxi versus un chimpancí Miren, miren, miren como lo hace el chimpancí Miren, miren, miren Él lo va a hacer re bien No, no Cómo puede ser tan tonto, amigo Tranquilos, tranquilos Parece esta papi acá Parece esta papi Para enseñarles a ustedes cómo se hace Ay, man, me ha sonado una banda en el cuello, amigo Me voy a morir algún día de contracturación Me encanta sonarme los huesitos Pero algún día, no sé, man, siento que voy a hacer trac Y me voy a quedar ahí clavado así como Oye, oye Eres más inteligente que un chimpancí El test que todos estaban esperando Empecemos con esto Ok, esto está easy Está muy easy Perfecto Ok Perfecto La tenemos Uy, ni siquiera lo vi, man Bueno, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 Perfecto Es como que te trazas un caminito Va en plan así Creo que sí me lo acuerdo Pero no sé, tengo miedo Pero no sé, tengo miedo Ay, no Cérate 3, 4, no Un chimpancí es más inteligente que yo Oh, no, no Ok, pa, pa, pa No, era el de arriba primero, amigo No, no No, no Ok, chimpancí Voy a por ti, chimpancí Te voy a matar, chimpancí Mi hijo es mucho más elevado que el tuyo En mí Ser El puto Amo Si Lo tengo esto Esto sí lo tengo A los primeros cuatro Lo tengo Pa, 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 pa 5, 6, 7, 8 Vale 5, 6, 7, 8 Perfecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Holy shit Chimpancí Eres un noob, chimpancí Vamos a seguir ¿Hasta cuánto te voy a ganar, chimpancí? Lo tengo, creo que lo tengo, ¿no? Ay, no, era el de arriba, amigo Me queda una sola vida La última vida Para mí A ver, simplemente tengo que poder hacerlo Es tan fácil como dar 10 clics en el lugar correcto Un pequeño paso para el hombre Pero un gran paso Para la humanidad En contra de los chimpancíes Tengo que demostrar mi Koeman Pra, pra, pra Ay, man Ay, man Oh, man Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Perfecto Creo que lo tengo Creo que lo tengo 2, 3, 4, 5 5 Ta, 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 ta Ta Let's go Man Si, si Chimpancí Oh, oh Oh, oh Oh, oh Chimpancí Voy a por ti Chimpancí Voy a por ti Mira, chimpancí Te puedo hacer un free Porque sabe que No tenés bote Puro berretín Que me decís Si sabe que yo Ya estoy formando El mimo dream team Bueno, gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no olviden dejar su like En serio, sé que el video de hoy Es nada que ver Ya mañana traeré la serie esta jubilé Que siempre la hago Mañana la tendrán Y nada Nos vemos con otro video Adiós